Riquísima Te siento bien hoy al igual que ayer Eres la base de mi estar bien Sigo viendo tu piel marrón igual que ayer A veces me haces entender todo al revés Te destapo, te doy un beso y me desespero Aunque eres de vidrio por fuera, yo igual te quiero Cerveza, mi querida cerveza Cómo te siento cuando subes a mi cabeza Cerveza, mi querida cerveza Cómo te quiero de locura en mi cabeza Cerveza 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 de mi corazón Te siento bien hoy al igual que ayer Eres la base de mi estar bien Sigo viendo tu piel marrón igual que ayer A veces me haces entender todo al revés Te destapo, te doy un beso y me desespero Y aunque eres de vidrio por fuera, yo igual te quiero Cerveza Cerveza Mi querida cerveza Cómo te siento cuando subes a mi cabeza Cerveza 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 Cómo te siento cuando subes a mi cabeza Cerveza 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 ¡Bien! ¡Bravo, hombre! ¡Au a la pieza! ¡Uh, uh! ¡Está en el tono! ¡Bien! 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 ¡Au! ¡Ja, ja, 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 ja!